¿Qué tiene de particular el presidente? El presidente tiene productos argentinos. Yo tengo muchos amigos que cuando vienen de Argentina me preguntan ¿Venden cosas nuestras? ¿Venden productos nuestros? Sí. Yo consigo en ese lugar, consigo té, hierba, dulce de leche, alfajores, varias cositas. Entonces yo les quería compartir a ustedes este lugar ahora ya en unos minutitos y se los voy a colgar en mi canal. Espero que les guste. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de esa pasamos a la leche este balón de leche que es el que habitualmente nosotros compramos para Valentino este en realidad el azul sale 2x98 que tenes ahí? mostrame ay 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 esta rica y la otra papita la rica miren mermeladas estas que son muy vendidas acá Smokers es la marca salen 2,69 bueno y hay de duraznos frutillas frambuesas naranjas en fin más o menos esos son los precios miren arco tenemos merengadas alfajores cachafás las rumbas las diversión los anillitos glaseados las chocolinas a 1,99 las venden acá las rumbas venden a 2,99 y las óperas y las óperas las óperas a 2,28 a chocolate en rama a 6,99 y los alfajores cachafás están a 11,39 les voy a hacer un paneito miren el de los té y el mate cocido sal 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 a 3,69 bueno más o menos van viendo miren las criollitas las salvados de Bagley las madalenas las madalenas las madalenas están a 3,59 blanco y negro de Bagley después tenemos estos que son como los mantecoles son mantecoles de hecho los Leritiere son iguales están a 2,19 las vainillas miren bueno y acá tenemos estas galletitas miren los triangulitos de hojaldre que teníamos nosotros las sonrisas las mechizas tenemos el dulce el dulce de membrillo el dulce de batata este es el de membrillo está a 5,39 este es el de batata y está el de batata mechado con chocolate a 5,39 después tenemos la rosa monte bueno acá nos vamos a la parte de yerba las grandes están a más o menos 14,70 y las comunes chicas están alrededor de 5,50 6,50 miren boca arriba boca arriba un solo corazón en Miami las dos juntitas una al ladito de la otra y somos muy felices nadie se pelea bueno acá dulce de leche miren esto es lo que conseguimos acá la serenisima eh verde ve me vas mostrando porque yo miren San Ignacio a 10,19 y Lolay y Lolay a 4,50 eh con la prole con la prole que no se que marca es y ah esta es la orieta de membrillo y orieta de batata están un poco más baratos los nietitos los nietitos los nietitos bueno Tarahui la tranquera eh Tarahui bueno conseguimos un montón los piononos miren de acá yo me llevo los pionones a los mejores de maicenas miren a 4,59 más hierbas miren rosamonte cdc todas 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 clases de cdc la ulesa gaucha cruz de malta esta es la que yo uso esta es la que yo consumo cdc harina blanda flor uh mirá cafela virginia cafela virginia cruz de malta matecosido bordo voy a llevar más reposido yo no se que conviene este bordo allá pero te de bordo manzanilla tilo cedrón menta peperina bueno como verán conseguimos muchas muchas cositas nuestras y ay i love you forever café la virginia más dulce de leche dulce de leche verónica san ignacio más o menos rondan en 5 dólares estas son las pepas miren las pepas que rica las pepas están a 1.39 las gallecitas paseo 2.19 y los alfajores jorjito a 3.99 me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta estas están más grandes crees esa está más grande si esa es la grande es la grande la diferencia de esta sale 2.29 de precio y la grande sale 3.09 pero es el doble de grande de la carne delicia 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 acá nos venden arroz por cantidad son bolsas grandes como de 20 libras si de 20 libras mira de muchísimas marcas y están alrededor de 10 dólares, 10 dólares la bolsa grande, son como de 10 kilos de arroz. Miren, la mayonesa Gelma, la grande, la real, sale 2,98 el frasco. Esta es la parte de verduras, vegetales, bueno acá tenemos los huevos, acá, 30 huevos, ahí dice Pablo, sale 5 como no está acá. Una docena de huevos, de esta, que son más o menos los que yo uso, salen 88 centavos de dólar, no llega al dólar. Miren, me voy a llevar jengibre para hacerme más té, natural, el ginger, jengibre, está la libra, 1,49 y me voy a llevar ahora para que me calme esta garganta. Miren, me voy a llevar jengibre. La papa blanca, ¿qué es eso? Es como yuca Esto es banana verde Que no es banana verde Sí, bananas verdes Ahí dice, miren Les muestro, miren Bananas verdes Tengo, tengo Llévanme esa, esa está divina Calabaza Sí, llevamos dos Miren las batatas Nuestra batata dulce No, no, mañana cambia Mañana cambia la especial Este es plátano Miren los chiquititos Miren los chiquititos Miren los chiquititos como le dicen acá. Watermelon. Melón de agua a la saldilla. Miren, los panetones. Ya hay panetones a 5 dólares para las fiestas. Miren, los panetones. Miren, los panetones. Miren, los panetones. Miren, los panetones. Miren, los panetones.